Mucha atención, se acaba de presentar un hecho de sangre en la carrera 40 con calle 33. Fue asesinada una persona con arma de juego, la cual fue identificada por las autoridades como John Jairo Salazar Agudelo. La víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial donde falleció. Las autoridades asumieron la investigación para esclarecer este hecho de sangre registrado en la mañana de este miércoles del municipio de Tuluá. Esta es toda la información que presenta Fabián Martínez para CNC.